A Boxer Colombia, Robert Barrera, ¿cómo estás en estos dos días aquí en Japón? Me siento muy bien, excelente. Estamos atados aquí, dormimos normal. Estamos bien, estamos bien para nuestra pelea. Vemos que estás bien de peso, no estás tomando riesgo en el peso, estás comiendo, saludable. Cuéntanos un poco. Marco, yo vine a un objetivo y vine a ganar. Primero tenemos que ganar el peso. Ya con el poder de Dios le estamos ganando el peso. Lo demás es la pelea que estamos mentalizados para ser campeón. ¿Te falta muy poco cuando te acuestas ahí en la cama? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Ya pronto podré ser campeón mundial? Ya me imagino ya alzando mis manos con mi cinturón en las manos, que dedicárselo a toda mi gente de San José Canalete, a toda mi gente del barrio Fino, a mi hijo, que es lo más anhelo que tengo estar aquí, a mi madre, a mi esposa. Lo más anhelo que tengo son esas personas que quiero dedicarles mi triunfo con todo, Marco, y más a mi hijo, que yo sé que me está esperando con los brazos abiertos con ese cinturón. Todo el grupo estamos sufriendo con la comida. Tú, ahora te vas a comer un pollito. La comida fundamental, bueno, te estás en el sacrificio. La verdad, ahora en estos momentos estoy empezando en el peso. La comida, todavía no, ya el día que me pese, sí, vamos a comer bien y alimentarnos bien para llegar fuerte a la pelea, que es lo que queremos. ¿Ya has visto videos los últimos cuatro días de tu rival? La verdad, yo he visto a Taguchi pelear ya, pero últimamente no he visto videos porque no me gusta ver ya. Los rivales no se parecen, no somos iguales y todos peleamos diferente. Yo tengo un estilo diferente a los demás y somos diferentes. Ese día nos vamos a acomodar en el rinco. Lo dijo tu entrenador, que estás tan enoquerado y estás tan concentrado que quizás te preocupas a noquerar. Esa es la gana, esa es la gana. Tengo la gana de noquer a Taguchi. La certeza que sé que puedo noquer a Taguchi, sé que tengo potencial para noquer a Taguchi. Y como se dan las cosas, vamos bien, sé que lo puedo noquer. ¿Cómo tú crees que es el salto 5-4? Le prometí a Serio que jugué en el cuarto, me dijo sexto. En uno de esos dos rounds, yo quiero noquer a Taguchi. Y estoy bien, bien, 100% y quiero noquer a Taguchi y sé que con el favor de Dios lo voy a lograr. Ahora quiere decir esto a la gente boxeo de Colombia, la gente que te está viendo, desde aquí de Japón. A toda mi gente, quiero decirte boxeo de Colombia, que no se pierdan esta pelea de ruedas barreras, que muy pronto, con el favor de Dios, van a tener un campeón mundial, te lo prometo. En vivo y en directo, no a control remoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!